¿Qué dice mi gente de San Francisco? Nos vamos a ver el 14 de agosto ahí en el Brava Theater. Así que todos preparados porque voy con mi chavo. ¿Quién se quiere ir? Primera vez en San Francisco, así que no te puedes perder esto. No me digas yo, Harry, que yo no sabía porque yo vivo, tú sabes, que yo vivo en la colina, más allá del metro. Tú sabes que yo estoy 15 y último. Tú sabes que yo tengo un niño chiquito. Tú sabes que yo tengo una etnia. Entonces yo no me puedo sentar porque la buena, tú sabes, las nalgas. No me hagas esta cochinada. No te pierdas este show, 14 de agosto. ¿Quién se quiere ir? San Francisco. I love you. Joven perdió curso nacional de belleza y se desquitó contra la nueva reina. Es que la gente está de los nervios. Vamos a ver el video para poder estudiar lo que pasó. Un concurso de belleza en Colombia, miren lo que pasó. Ponme el video, por favor. Ella estaba tranquila con su corona, ¡pam! Se la quitaron. Y ella como una idiota, ¿quién me quitó la corona? Se la puso la de al lado y después se la vuelve a poner, se la chorreadita. Y ella se despide con un beso. Chao. Se la llevaron como una loca. Esta vaina pasa cada rato. La reina se la sienta como una idiota y la otra de Arrechela le quita la corona y se la lleva. Y se agarran, se mueven. Yo no entiendo. Eso es porque yo no sé, la gente en Colombia estará tranquila. Le llegas a hacer una vaina a una venezolana de eso. Está una reina. ¿Tú crees que la que pasó ahorita en el Miss Universo, que le quitaron la corona porque la caló la china, eso la hace una venezolana de Maracay y la coñaza que se forma. Con todo y negro incluido, gringo, americano, la coñaza, la redoblada, sí. ¡Dame mi corona! No es una venezolana, se va a dejar quitar la corona. Ni por un malandro con una pistola se la deja quitar. Primero lo lincha a esa vaina. Terminé otra noticia. Estudiante estadounidense es rescatado de una escultura gigante de una vagina en Alemania. Vamos a ver la foto. Esto es una... Ponme la otra foto para que la gente vea lo que es la escultura. Una escultura que es una vagina que nos pusieron en Alemania. Ponme la segunda foto, que hay una foto solamente de la escultura, para que la gente se imagine más o menos el tenor de la cultura. Este señor que es gringo, el que se metió dentro, él dijo jajaja jujujú y se metió dentro de la vagina. Y eso es de concreto. Y el señor no podía salir. Porque él creyó que esa era la vagina de su novia. Y entonces él dijo, voy para adentro, voy para adentro, voy con todo, voy con todo, con tu y lente, voy con tu y lente para adentro. Zapato y ropa y toda vaina, voy para adentro. Y, pero claro, también, los alemanes que son muy de primer mundo, que ponen una escultura... ¿Tú te imaginas que se ponen una escultura de ese tenor enchacadito? ¿Cómo somos nosotros? Vela, Belón, José Gregorio Hernández, gente rezando, janto de látiga, hombres con cerveza encima bañándose, o sea... Nosotros no estamos preparados para este primer mundismo. No estamos... Yo leí esta noticia y decía, esto no lo aguantamos nosotros, no podemos. No hay manera, no hay que aguantar esta situación. No, dime, es que yo leía la noticia, yo decía, pero ¿quién se le ocurre hacer...? Está bien, este es un esperpento, un mamarracho, que fue y se metió dentro de la escultura. Eso es una escultura. Eso no es que tú le vas a hacer sabor y le vas a... Le vas a la mela, no. Eso es una escultura. Eso no es de una gente, es una escultura. Entonces, pero es que esta gente es muy de primer mundo, que hace la escultura, mena, del muñeco de él. Entonces, como lo tiene viradito para allá, como los cubanos, está virado para allá. Te pone el muñeco, que es el muñeco con una bolita pequeña, con su muñeco para allá. Tú llegas a poner una vagina o un muñeco en el país de uno y eso es un desate. O sea, la gente vuelve loca, empieza a bailar y hace la brujería frente a la vaina. Y unos tambores y unos asuntos. Un peo. Nosotros no podemos, no lo aguantamos. Esa es una vaina que nosotros no podemos manejar. Es muy fuerte para nosotros. Esa es una vaina que no se puede manejar. Así que yo le aconsejo a la gente que son artistas, que en nuestro país no vayan a hacer nada de esas cosas, porque no se puede. Estaría a rayar graffiti. María Fernández, igual está la tuya. O sea. Pues no es así. No es así, Nietzsche. Igual está la tuya, pero yo te la conozco. O cosas como, por ejemplo, esta la dio tanto que mira como la tiene. O sea, porque uno no se aguanta. Eso es la gente en Alemania que la gente es todo, oh my God. Y siguen. Y se toman una foto de lejos. No, nosotros no podríamos, no aguantaríamos esa vaina. Habría un choque de interés y una vaina muy fuerte cultural. Es una ideología contra otra. Belkis, la dama de las mil voces. Bienvenida, mi amor. Yo voy a hacer un tema que tiene nombre de mujer. Un tema largo. Y esta mujer está ahorita triste y caída. Pero muy pronto va a levantarse. Este tema se llama Venezuela. Ustedes se imaginan al ballet de Benevisión, que son como 60 maricos. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Todos y que? Y aquel plumero y aquel verguero, que ya no hay. Y sale la primerísima. Mi blanca señaló. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuadro en el corazón. Llevo mi sangre, la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. Y viene Mirta por aquí. No envidio el vuelo ni el nido al turpear. Soy como el viento en la miez. Estelita. Siento el caribe como una mujer. Soy así, aymana, qué chévere. ¿Qué voy a ser? Mirna Río. Soy desierto, selva. En el vuelvo y en el andar. Dejo mi estelar el rumor del llano en una canción que me desuela. Y tomamos así, del aire. Bueno, tenés hecho así. Lo de que quiero tiene que ser corazón hueco y esuela con la piel tostada como Dios y moquera y ve, esuela. La señora Neida Perdomo nuestra voz de diamante. Con tus paisajes en sueños me iré por estos mundos de Dios y mil recuerdos al atardecer me harán más corto el camino entre tu playa quedó mi niñez prendido al viento y al sol Tania y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción y del monte izquierdo la inmensidad y del río la acuarela y de ti los hijos que sembrará que rico Maracayla y si un día tengo que no bragaría el tipo rompe mis velas enterrar mi moñongo cerca del mar ¿Cómo nos llamamos, chicos? La República de Venezuela más nada Siete estrellas caballos para la derecha y mal carajo los enfermos que el hospital se está cayendo y así sigue siendo Venezuela la gente bella la gente hermosa trabajadora luchadora que nos hemos podido venir aquí porque hicimos un futuro y que estamos aquí luchando por los que están allá pero pronto muchos de los que están allá que no han abierto los ojos en la realidad ya están despertando señores viene un nuevo amanecer no pierdan la esperanza y pídanle a uno solo que es el máximo el poder y la gloria a nuestro Señor a Dios porque seremos nuevamente libres y será Venezuela aquí las cosas cambiaron diputado aquí las cosas cambiaron muchas gracias 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 gracias